Curiosidades y más presenta, Lucerito Mijares canta en inglés This With Me y enamora a sus fans. Los famosos cantantes Lucero y Mijares protagonizaron un emotivo concierto virtual titulado Siempre Amigos el 22 de mayo del 2021, en el que unieron sus voces para demostrar el gran talento y amistad que poseen. Y es que los artistas se han ganado el cariño del público y la participación de sus dos hijos se convirtió en lo más comentado del concierto. Los cantantes se separaron hace más de una década y en el concierto interpretaron varios de sus grandes éxitos y durante la velada la participación de Lucerito Mijares causó gran sensación al cantar el tema This Will Be de Natalie Cole. Y es que Lucerito a un principio no quería cantar dicha canción pero su mami Lucero la animó y le dijo que ellos le ayudarían con los coros lo cual dicha canción salió de maravilla en la voz de Lucerito. Y es que la más pequeña de la familia ha demostrado que la música es también su pasión. Junto a sus padres, la adolescente deleitó a sus fans interpretando temas con lo que ha confirmado tener una potente voz y una gran seguridad. Lucero y su hija interpretaron el tema Gloria a ti, canción que anteriormente ya habían interpretado a dueto en el 2020. Posteriormente Lucerito Mijares se lució al interpretar la canción de This Will Be y sorprendió con su vocalización en inglés mientras que sus padres participaron como coristas dejando que ella tomara todo el protagonismo. Mediante sus redes sociales los fans expresaron su asombro ante la capacidad vocal de Lucerito Mijares quien de cariño es apodada La Beba. ¡Qué bárbara La Beba! Hizo lo que quiso con una canción que tiene un alto grado de dificultad vocal. Ese tipo de música le queda excelente a Lucerito. Hace suyo el escenario, aseguraron sus fans. La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, reaccionó al concierto en línea que protagonizaron los cantantes Lucero y Manuel Mijares junto a sus hijos Lucerito y José Manuel. La conductora reaccionó ante el gran talento que demostró la joven de 16 años y sobre la belleza que heredó de su mamá, asegurando que posee un rostro angelical. Ese momento de los cuatro fue tan bonito, la chiquilla tan angelada y las caras idénticas a Lucerito, comentó la madre de Mía y Nina Rubín. Deberían irse de gira, añadió la conductora recibiendo el apoyo de sus compañeros que resaltaron la bonita familia que conforman Lucero y Mijares con sus hijos y el gran parecido que Lucero tiene con su mamá. Sin duda alguna, Lucerito Mijares no solo es conocida por ser la hija de Lucero y Manuel Mijares, sino por su gran talento e impactante voz que la posesiona como una promesa en el ámbito musical de la talla de sus famosos padres. ¿Y a ti qué te pareció la interpretación en inglés de esta famosa canción que cantó con la ayuda de sus padres? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.